¡Súper, abre esa puerta, maldita sea! ¡Maldito animal, Súper! ¡Súper! ¡Súper! ¡Abre la puerta! ¡Maldito! ¡Maldito animal, Súper! ¡Ábre la puerta, Súper! ¡Súper, ábre la puerta! ¡Súper, déjame entrar! ¡Súper, déjame entrar! ¡Súper! 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 ¡Fuera! 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 ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjame entrar! ¡Sus armas! ¡Sus armas! ¡Fuera! 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 ¡Dispárala! ¡No! ¡Dispárale, Súper! ¡No! ¡Dispárala, Súper! ¡Yo! ¡Pero! ¡Es mí! ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Súper, no! ¡Súper, no! ¡Mamé! ¡Imbécil! ¡No! 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 Gracias.